¡La habitación roja del dolor! ¿Es un taburete? No, míralo. ¡Míralo bien! Christian, es solo un taburete. Ana, estamos en un musical. Tienes que usar un poco la imaginación. ¡Ay, imaginación! Ahí es donde las flores pueden hablar y los sombreros llevan puestos a las personas. ¡Ay, me encanta usar la imaginación! ¡Silencio! Pues te voy a mostrar lo más oscuro de mi depravación. Este arreglo llevará a un sitio que es muy especial. Sígueme y descubrirás lo que es el morbo y la emoción. Nunca he conocido a una chica como tú pero que no ejerza con los hombres la prostitución. Sé que hay mucho por hacer, tenemos que ponernos ya. Reirás y llorarás, te morderé y te haré ladrar. Vibradores y caben las botas de un consolador. Cuando te domine, te daré todo mi corazón. ¿Cuánto aguantarás? ¿Cuánto aguantarás? ¿Cuánto pararemos? Vení, trapezones, a un final, los quemó. Para estalizarte, prefieres cuerdo o cuero. Quiero hacerte sufrir con una pluma por el cuerpo. Fue volando, choco, azotos, truco y golpeo. Ahora con hilo y tus bolas chinas que jaleo. Te ato a la cama con esposas y gozal y te cuelgo desde el techo hasta hacerte desmayar. Mis juguetes vaginales, yo pondré dentro de ti. Masturbarte, cuento, felaciones y un final feliz. Cuando yo sueldo a ti, oco, asustas a la vecindad. Vendré tus ojos y así crece mi felicidad. ¿Cuánto aguantarás? ¿Cuánto pararemos? Vení, trapezones, confinando los quemó. Para estalizarte, prefieres cuerdo o cuero. Quiero hacerte sufrir con una pluma por el cuerpo. Sexo anal con antifaz y guiatoradas. Son párpicas que aumentan el volumen de mi pantalón. Tanto hacer con sexo ahora siempre es algo muy fácil. Mas con la torsión de tetas debe ser más fácil. ¿Cuánto aguantarás? ¿Cuánto pararemos? Vení, trapezones, confinando los tiempos. Para esclavizarte, prefieres cuerdo o cuero. Quiero hacerte reír con una pluma por el cuerpo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!